Hola, me llamo David Tejero y toco el Oboe en la Banda Municipal de Música de Santander. Os voy a explicar brevemente lo que es el Oboe. El Oboe es un instrumento de viento madera, de una madera negra como podéis observar, porque está hecha de ébano o granadilla, que son maderas africanas. El Oboe es un instrumento cónico, comienza con una sección así de tubo, pequeñita, y según vamos bajando hacia abajo se va ensanchando hasta llegar a la campana. La producción del sonido en el Oboe no se produce solo con el instrumento, necesitamos una caña, como por ejemplo esta de aquí. Es una caña de lengüeta doble, muy parecida a la del Pagot, pero más pequeña. El sonido se produce aquí, no en el instrumento, se produce aquí. Cuando introducimos aire en la caña, las dos palas vibran, se transmite el sonido hacia la parte baja de la caña, que es un poquito inmetálica, aunque está recubierta de corcho, y suena así. Cuando metemos la caña en el instrumento, el instrumento hace de amplificador de sonido y dulcifica por completo lo que es el sonido que ha producido la caña. El Oboe es el encargado de afinar a la banda antes de que empiecen los conciertos, a la banda y a las orquestas, pero en este caso lo que estamos hablando de la banda municipal de Santander es a la banda. Cuando el Oboe toca un La, afinan los instrumentos de viento madera, y al dar un Si bemol, afinan los instrumentos de viento metal. La tesitura del Oboe es muy parecida a la de la voz humana. Por eso todos los compositores de todas las épocas han compuesto obras para nuestro instrumento. Conciertos, sonatas, dúos... El Oboe está considerado como un instrumento solista. Dentro de lo que es las obras sinfónicas, el Oboe tiene un papel muy destacado. Os voy a ofrecer ahora un pequeño fragmento de una obertura de Rossini que se llama La italiana nargel. Tras un breve comienzo de las cuerdas, el timbre y el sonido del Oboe sale y florece de esta manera. Espero que os haya gustado. Y espero también que nos veamos dentro de poco en directo en uno de los conciertos de la Banda Municipal de Música de Santander. ¡Hasta luego!